Buenas bienvenidas a mi canal y en esta ocasión vamos a hablar de algo que muy poca gente nos gusta hablar pero que a veces es necesario y son las plagas vale hay veces que tenemos la puñetera mala suerte hablando muy mal de que pues un bicho se nos cuele ya puede ser moscas mosquitos cucarachas hormigas arañas vale pulgas ácaros chinches terribles garrapatas etcétera hormigas bueno lo repetí vale pues mira a mí me ha pasado en varias ocasiones vale que he tenido el problema de pues en alguna ocasión ha sido garrapata y en alguna ocasión desgraciadamente una una y nunca más por favor que nunca más vuelva a pasar pero sí cuesta hablar de esto da vergüenza porque es que la gente le da vergüenza pero bueno vergüenza porque es que forman parte de la naturaleza y te puede pasar que sin querer se te cuelen en casa porque vengas de la calle porque vengas de viaje porque alguien venga de un trabajo o porque alguien suba vete tú a saber un palo para hacer es que ese bicho esos bichos pues bueno son bichos y los bichos se cuelan en todas partes bueno pues yo os cuento mi historia mi historia fue en una ocasión fueron las terribles garrapatas por los perritos que salen a la calle etcétera y en una ocasión desgraciadamente si se me colaron chichis se pasa muy mal porque fue en varios cuestiones varios días y había hecho una limpieza profunda la habitación y de repente ese bicho se instala y lo pasé muy mal bueno pues ni siquiera conocía qué clase dicho era o sea podéis imaginar yo me quedé loca porque me pensaba que era un pulgón de las plantas total que esa cosa te empieza a picar y esa cosa se reproduce o sea en cuanto te das cuenta que ese bicho es ese bicho pues vas corriendo a por todas y yo os voy a dar mi solución vale mi solución como si ha sido efectiva aparte de que tienes que sacar todo lo que es la ropa seguir mucho las instrucciones que te dan yo voy a ir al grano voy a ir a daros lo que yo hice y bueno yo os leo un poquito vale yo me metí en plagas online punto es vale y compré la bomba insecticida compré varias compré de tres bomba insecticida que dura ocho horas en donde tengas la plaga da igual si la tienes en toda la casa pues te tienes que ir a dormir a casa al vecino yo por suerte solo la tuve en la habitación porque se me instaló ahí pero bueno igualmente veneno eche por muchos sitios de la casa y os explicaré pero bueno la bomba la tuve que poner ahí tuve que hacer una limpieza muy profunda y bueno lavar la ropa a ultra calor cerrarla toda en bolsas pero bueno vamos ahí me meto en esta página vale que ya es de plagas plagas online punto es compro la bomba insecticida hablé con ellos porque yo estaba desesperada mandar a alguien a casa que te haga o sea que te haga una limpieza para en ese momento era muy caro y no sabía qué hacer de verdad entonces compré estas bombas vale que como os he dicho pues la tienes que dejar las ocho horas no puedes dormir en esa habitación o donde en la casa vale y aquí la recomendación pues es muy explícita son muy agradables para mí en ese momento me fue de maravilla pero no suficiente vale así que yo tengo que ser sincera y para mí no fue suficiente entonces tuve la suerte de encontrar otro producto que no es que sea muy conocido pero para mí ha sido de los mejores conjuntamente con la bomba la bomba yo os dejaré el enlace de las bombas insecticidas del sitio y bueno y aparte pues nombraros este insecticida de amazon que también os voy a dejar la página y el link que es este no es muy conocido vale pero os aseguro que es buenísimo entonces yo tenía que decirlo porque digo a ver cuánta gente habrá pasado habrá pasado por esto y no sabe dónde buscar un producto que realmente funcione que sea útil y yo lo sigo utilizando os aseguro que lo sigo poniendo porque no me fío ya de nada y cada equis pongo porque poco a mí es una seguridad ya llevo más de dos años que no que no me ha vuelto a pasar pero yo por seguridad siempre lo pongo y es este que se llama insecticida calidad premium para rastreros y voladores efecto total es este de aquí no es caro la verdad ni uno ni el otro de los productos que os estoy nombrando y para mira bien un litro este está en amazon y bueno pues eso fue una locura valió la pena sí claro a ver tú habías hecho una limpieza de repente se te cuela tienes que volver a hacer una limpieza profunda de habitación tienes que tener mucho cuidado con todo lavarlo todo a alta temperatura tienes que cerrarlo todo tienes que echar la bomba en la habitación en la casa donde tengas la plaga pero a mí me ha servido entonces yo os quería dejar aquí pues mi pues eso mi ayudita que si funciona y os viene bien pues oye os podéis ahorrar unos euros de a lo mejor no tener que llamar a personas si nos lo puedes permitir de que dos vengan a casa y haceros eso porque yo en ese momento ya os digo yo pues no no me venía muy bien encima por horarios de trabajo tampoco y pues dije mira voy a hacer yo voy a probar si no me funciona entonces sí que tendré que llamar a los profesionales de una plaga pero tuve esa suerte de que después de las bombas puse este producto si es verdad fui a saco muy muy a saco o sea de verdad no escatime el producto que lo puse por ropa por todo no mancha la ropa ni nada pero os aseguro que me funcionó me ayudó y bueno que no me quiero enrollar mucho porque tampoco quiero que este vídeo sea un vídeo para sabes para promocionarme ni nada porque yo no cobro por estos vídeos que hago los hago porque me gusta como siempre digo un desahogo mío y si compartir es vivir como dice muchas otras youtubers pues eso que compartir es vivir y bueno esta es mi recomendación os dejaré los link abajo muchas gracias por ver este vídeo si es que os ayuda y bueno porque lo compartáis con las personas que lo necesiten y ya está y hasta pronto un besito y muchas gracias gracias y